Milonga y Tango Milonga y Tango, Tango y Milonga de mi ciudad Y el sonar de sus sones, pareciendo por el aire Para detenerse a tus dones, hay que ser de Buenos Aires Hay que sentir en las ruenas la magia de su latido podrido Y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí Milonga y Tango, Tango y Milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en Milonga es un albestar Me bamboleo al balanceo de su compás Milonga y Tango, Tango y Milonga de mi ciudad Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche Que Buenos Aires se prende en el alma como un broche Entonces flotan los ecos de un aire sentimental y burlón Y aquí pueblo Buenos Aires un olor de abandono Milonga y Tango, Tango y Milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en Milonga es un albestar Me bamboleo al balanceo de su compás Milonga y Tango, Tango y Milonga de mi ciudad Si me preguntan les doy respuesta Estoy de fiesta por ser de aquí Porque el encuentro con Don Tomás Es una fiesta Milonga me hace feliz Milonga y Tango, Tango, Tango y Milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en Milonga es un albestar Me bamboleo al balanceo de su compás Milonga y Tango, Tango y Milonga de mi ciudad